abran su biblia en primera de juan capítulo 18 perdón 4 18 primera de juan 4 versículo 18 vamos a estudiar un tema que le titulé la fe que vence al mundo la fe que vence al mundo y vamos a retomar el versículo donde nos quedamos la clase pasada primera de juan 4 18 vamos a orar señor te damos gracias señor por este tiempo mi dios gracias porque estamos reunidos para estudiar tu palabra señor estamos aquí señor en tu presencia y rogamos padre que te rogamos que tú nos hables nos instruyas nos enseñes que tu santo espíritu señor obre nuestras vidas señor que tu palabra señor penetre a nuestros corazones en el nombre de jesús amén ya está ahí si dice el versículo 18 en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor aquí el contexto es primera de juan 4 18 el contexto es el amor al padre verdad ese es el contexto cuando una persona ama a dios el amor que podamos tener hacia dios nos va a alinear a su perfecta voluntad quizás no como les decía la semana pasada quizás no conozcamos toda la biblia pero si amamos a dios vamos a estar en su perfecta voluntad y una de las características de cuando amamos a dios es que no tenemos temor al castigo esta palabra temor significa miedo es la palabra fobos y significa miedo o alguien que huye entonces hay una clase de temor que es bueno el temor a dios que que habla acerca de de darle reverencia y de darle honra pero hay un temor que es malo este temor es un sentimiento que produce por recibir un castigo cuando cuando un hijo se porta mal tiene temor verdad a los padres si o no verdad que si y cuando un hijo se porta bien tiene temor a los padres verdad que anda con libertad entonces esto es lo que está diciendo este pasaje este versículo en el amor no hay temor cuando estamos amando a dios podemos andar tranquilos cuando estamos caminando en su perfecto amor podemos dormir tranquilos podemos levantarnos y llevar una vida tranquila en él vivimos confiados pero si alguien está engañando a su esposa usted cree que va a estar confiado pues no va a tener temor a ser descubierto y si y si tiene algo de conocimiento de dios va a tener también temor de dios cualquier ratito dios va a traer una disciplina porque dios al que ama disciplina entonces también hay dos cosas podemos obedecer por temor a dios o podemos obedecer por amor a dios usted como obedece por temor o por amor bueno debemos de obedecer por amor a dios y cuando el amor de dios se perfecciona en nosotros entonces hacemos las cosas porque estamos con la conciencia de que queremos agradar a dios no por por obligación sino porque le amamos entonces cuando vivimos en el amor de dios se disipa todo temor no vamos a temerle a nadie así que si a veces viene un pastor verdad el pastor chui va bajando y viene el pastor chui y hay gente que le tiene temor o a la pastora vicky yo yo he he visto ¿no? como ¿por qué tener temor? ¿estamos haciendo algo malo? pues no ahora eso lo trasladamos a dios también ¿por qué tenemos ¿por qué vamos a tener temor de dios? ese ese temor al castigo o ese miedo si estamos actuando de forma correcta entonces este si es dado que en las iglesias hay haya gente que le tenga temor a los pastores a nosotros nos ha tocado estar en algunas iglesias y y si como que no hay una libertad de que la gente se acerque pero cuando estamos en el amor de dios llegas con toda la libertad y y y sabiendo que no tienes nada que esconder entonces este tipo de temor es producido por el castigo que sabemos que merecemos por nuestra desobediencia pero cuando caminamos en el en el amor de dios no sucede tal cosa ¿se acuerdan ustedes que el pueblo de israel tuvo temor de acercarse al monte y dijo no 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 nos acerquemos nosotros porque vamos a morir acércate tú moisés pues que muera moisés ¿verdad? este pero ellos no se acercaron por temor pero ahora en el nuevo testamento tenemos tenemos libertad para entrar al lugar santísimo a la misma presencia de dios dice la palabra que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre un un bebé de dos años no le tiene temor al papá y a la mamá ¿verdad? porque sabe que que son sus padres nosotros cuando estamos en el amor de dios no le tenemos temor a dios yo recuerdo que antes hasta le tenía temor a que dios me hablara decía no si me habla me voy a morir aquí y ahora no al contrario le digo señor háblame 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 anhelo oír tu voz señor quiero que tú me guíes pero antes antes había un temor de decir no es que si ahorita el señor me habla quien sabe que tantas cosas me va a exhortar y mejor que no mejor que no me hable un temor versículo 19 nosotros le amamos a él porque él nos amó primero la fuente de nuestro amor hacia dios radica en que él tomó la iniciativa y nos amó él nos amó la consecuencia de arrepentirnos es un amor puro un amor sin mancha un amor hacia dios dios cambia nuestros corazones de piedra por un corazón de carne nos transforma derrama sobre nosotros su espíritu su espíritu santo y entonces podemos amar nosotros le amamos a él porque él nos amó primero dice la palabra de dios en romanos que el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado ahora ya podemos amarle versículo 20 si alguno dice yo amo a dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a dios a quien no ha visto si un hombre dice amar a dios y sin embargo se permite ira o venganza o muestra una disposición egoísta dice un comentario desmiente en su confesión es decir no en realidad no está amando a dios vamos a a mateo capítulo 5 por favor 5 43 entonces este este tema del amor es muy importante porque es una evidencia de que realmente somos cristianos oísteis que fue dicho versículo 43 Mateo 5 43 oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos es fácil amar a tus enemigos bendecida a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijo hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos entonces la la si nosotros decimos que amamos a dios pero aborrecemos fíjese a los hermanos si aborrecemos a la gente entonces mentimos si tú dices que amas a dios pero odias a tu esposa o a tu esposo entonces algo no está bien verdad si tú dices que amas a dios pero no respetas y no amas a tus padres algo está mal verdad dice la biblia que somos mentirosos si no amamos a nuestros hermanos a quienes vemos entonces como podemos amar a dios a quien no vemos siempre se va a manifestar el amor de dios decía decía un predicador en un sentido hacia arriba que es vertical o horizontal vertical entonces siempre vamos a el amor de dios se va a manifestar hacia arriba y hacia lado pues para bueno vertical y horizontal si tú dices que tienes un amor hacia dios pero no amas a tus hermanos no es cierto estás mintiendo versículo 21 y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a dios ame también a su hermano primera de juan 4 21 y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a dios ame también a su hermano miren el amar a nuestro hermano significa buscar el bien de él o de ella los los cristianos de corintio ellos eran personas que tenían conocimiento algunos eran personas que tenían dones y en el capítulo 8 yo se los leo habla el apóstol y les dice en el versículo 9 pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados los ídolos y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió de esa manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis aquí estaba hablando acerca de de este lo los las personas que comían lo sacrificado a los ídolos a los ídolos ¿verdad? este había personas que lo veían mal y otras personas decían pues comer pan de muerto no es malo o comer este alguna comida típica de en el día de algún santo que ahorita no se me viene alguno a la mente pues no es malo porque pues es comida pero otras personas otras personas decían este estás pecando entonces amar a nuestro hermano significa buscar siempre su bien buscar siempre el bien de él o de ella ¿cuántas veces ya estamos casi terminando la carta de la primera pero recuerden ustedes cuántas veces hemos hablado del amor un montón ¿verdad? muchas veces es muy enfático el señor a través del apóstol Juan respecto al amor al prójimo ¿por qué? porque es un fundamento muy importante en la vida de todo creyente la semana pasada les comentaba acerca de de varios de varias caras que tiene el amor como como dios nos manda a amar a los hermanos pero a la vez no no este darle cabida a los falsos profetas ¿se acuerdan? y estábamos hablando del mismo dios de amor entonces el amor de dios también se refleja en la disciplina y estas son estas son cosas que resultan difíciles de entender en la mente natural porque amar a los hermanos no siempre es hacerles lo que ellos piden o quieren esto es importante a veces lo que ellos piden es hacerles un daño es hacerles un mal por ejemplo una persona que tiene necesidad económica podemos apoyarle ¿verdad? pero se puede hacer este atenido a que siempre los hermanos le van a dar entonces darle siempre a una persona es hacerle un daño entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? amarlo y amarlo muchas veces es no darle y esto resulta un poquito difícil de entender porque la gente dice si somos cristianos ¿por qué no me ayuda? y si somos cristianos ¿por qué no hace esto por mí y por qué no hace aquello? pero a veces las personas podemos tener vicios de la carne y este darles entonces puede ser algo malo y Dios al igual nos ama y no nos da siempre lo que nosotros queremos Dios a veces nos dice que no y eso también es una expresión del amor de Dios ahora vamos a ir al capítulo 5 versículo 1 pero el tema sigue siendo el mismo primera de Juan 5 1 todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él entonces el amar a nuestros hermanos el amar a todos los que son hijos de Dios depende de nuestra naturaleza si ya nacimos de nuevo podemos amar a todos pero aún así es difícil ¿verdad? yo me he percatado de que cuando el amor de Dios no sea perfeccionado en nuestra vida puede resultar difícil amar a todos ¿usted ama a todos en la iglesia? somos un montón ¿verdad? pero podemos si hemos nacido de Dios si ya nacimos de nuevo teniendo la misma naturaleza del Padre podemos amar a todos a todos los hijos de Dios nuestro amor a los demás es directamente proporcional al amor que tengamos hacia el Padre nuestro amor a Dios es nuestro amor a los demás es directamente proporcional al amor que tengamos hacia Dios hacia el Padre no se puede separar el amor de Dios y el amor hacia los hermanos no lo podemos separar versículo 2 1 de Juan 5 2 en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos en esto es como nos vamos a dar cuenta si estamos guardando los mandamientos de Dios y que vamos a hacer con las personas que no son fáciles de amar se acuerda la enseñanza del domingo que vamos a hacer con la piedrita en el zapato con la hermana martillo o el hermano clavo nos vamos a cambiar de iglesia no sabes que en esta iglesia no hay amor a mi no me aman pero el mandato no es a que tú estés en la iglesia porque te amen sino el mandato es que tú tienes que amar que yo tengo que amar hay personas hermanos que no son fáciles de amar eso es una realidad pero porque todos estamos en el proceso a lo mejor se te dificulta amar a alguien y que vas a hacer pues crecer en el señor no eso es lo que tenemos que hacer tenemos que ser pacientes vean como que dijo el apóstol pablo allí en efesios capítulo 4 efesios 4 1 déjenlo lo voy a buscar en la en la versión reina valera ya están ahí yo pues preso en el señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor entonces entonces que tenemos que hacer pues aguantar y amar si porque en la iglesia van a haber conflictos tú vas a tener de repente diferencias con un hermano con una hermana con una familia si 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 te pidieron dinero prestado pues al ratito que no te paguen los vas a amar pero después puedes decir pues ya no voy a ya no voy a ayudar a nadie pues no puedes hacer eso entonces que hago que debes de hacer amar amar si alguien te hizo un un daño si alguien te ofendió que tienes que hacer perdonar y amar miren otra versión dice el versículo 2 sean humildes amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros en otra versión dice sean pacientes unos con otros y tolerense las faltas por amor aquí está más claro verdad entonces tenemos que tolerarnos las faltas esto no significa que toleremos el pecado es otra cosa aquí está hablando acerca del del carácter si hay algún hermano o alguna hermana que no ha crecido mucho en su carácter y tú ya que es lo que tienes que hacer con el hermano o la hermana pues amarlo así como a ti te tuvieron paciencia así como a mí me han tenido paciencia y me han amado pues yo tengo que amar también y me tienen que amar aunque no quieran porque somos cristianos porque tenemos la naturaleza del padre porque tenemos al espíritu santo entonces hay que amarnos hermanos vamos a primera de pedro 4 8 primera de pedro 4 8 ay pero es que este hermano no lo soporto y luego le empezamos a ver todos los defectos siempre se quiere sentar conmigo y siempre se sienta y es bien gritón en la alabanza y no lo soporto este hermano siempre que lo veo me cuenta el mismo testimonio verdad sigue conocido gente así que siempre cuenta el mismo testimonio de toda la vida acá tenemos que hacer amarlos a ver hermano platíqueme su testimonio hermano que testimonio tan tremendo hay que amarnos que otro ejemplo le doy o el hermano mejor así vamos a seguir leyendo primera de pedro 4 8 y ante todo tener entre vosotros ferviente amor ferviente amor ante todo fíjate no dice este conoce mucho de la palabra que eso es importante verdad no habla de los dones de los talentos un cristiano que debe de tener ferviente amor ¿por qué? porque el amor cubrirá multitud de pecados dice otra versión porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas el amor es capaz de perdonar muchas ofensas ¿se acuerdan la semana pasada leíamos que el apóstol Pablo dice que amando más era amado menos? y tienes que amar me gustó una reflexión que leí hace unos días acerca de la naranja cuando se exprime ¿qué da la naranja cuando se exprime? jugo de naranja ¿verdad? juguito y si la exprimes más fuerte ¿qué da? jugo va a dar jugo siempre porque ¿qué es lo que tiene adentro? ya llega el momento en que la exprimes y ya no sale nada pero pero si tú la exprimes ¿qué va a dar? jugo entonces si tú estás lleno estás llena de amor ¿qué es lo que vas a dar? aunque te estén exprimiendo y llega un hermanito y habla mal de ti y otro hermanito te levanta calumnias tú vas a estar amando ¿cuántos quieren tener un corazón así? dice la Biblia porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas y les decía la ocasión pasada que si alguno quiere servir tiene que tener amor a lo mejor no cantas tan bonito o no predicas así tan padre pero un requisito es que tengas amor amor para los hermanos que vas a estar sirviendo Romanos capítulo 13 dice versículo 7 pagad a todos lo que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? amar a nuestro prójimo y en eso se resumen todos los mandamientos ¿verdad? en dos dijo el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 22 versículo 34 versículo 37 le preguntaron al Señor Jesús maestro ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? y Jesús les dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas si hiciste estos dos mandamientos ya ya vas muy avanzado muy avanzada entonces si te cuesta amar ¿qué tienes que hacer? ¿eh? negarte negarte a ti mismo negarte a ti mismo es una cuestión de decisión porque ahora ya tenemos el Espíritu de Dios en nosotros versículo vamos a regresar a primera de Juan 5 3 dice pues este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos esta palabra gravoso significa pesado difícil en otras palabras lo que está diciendo el apóstol Juan es que obedecer a Dios no es difícil a veces resulta contradictorio ¿verdad? entender este tipo de pasajes pero recuerde usted su primer amor bueno los que ya han tenido un primer amor y y era tremendo ¿no? o fue tremendo porque este obedecías a Dios y no importaba que tu papá te castigara o que en el trabajo hablaran mal de ti no te importaba nada porque estabas enamorado de Dios enamorada de Dios cuando amamos a Dios entonces no es difícil obedecer los mandamientos se torna difícil cuando no amamos a Dios o cuando no le amamos como debemos amarle cuando amamos más a nuestro trabajo cuando amamos más a nuestra familia cuando amamos más al dinero o otra cosa más que a Dios entonces se nos hace muy pesado el camino del Señor pero si nosotros le amamos a Dios no va a ser difícil una persona que está este está siendo seducido por el pecado es porque no ama a Dios de una forma correcta así que por eso tenemos que amarle en la cuestión del servicio si no amas a Dios como debes de amarle entonces servirle se te hará difícil se te hará pesado servir es que tengo que llegar a las a tales horas no sé dependiendo del ministerio en el que tú estás sirviendo pero por ejemplo acá con nosotros en los jóvenes una hora antes no una hora y media antes del servicio que tenemos un discipulado pero por ejemplo lo sugieres de ahí del auditorio mayor yo creo que no sé si una hora o cuánto tienen que estar antes pero si tú no amas a Dios se te va a ser difícil y por qué tan temprano y por qué y por qué y cuestionando 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 pero cuando amas a Dios qué crees que va a pasar bien padre verdad oye creo que hay que estar allí este el domingo para dar clase a los niños en el servicio de las ocho hay que estar a las siete y media a las siete y cuarto no a las siete ya estás llegando y todavía no abren el portón y tú ya estás ahí parado porque amas servir a Dios y no no lo haces renegando no lo haces este como como cuando obedecemos a regañadientes verdad pero eso eso es un producto de amar a Dios porque el amor a Dios es es el es el motor de nuestra obediencia fíjense el amor a Dios hizo que muchos sufrieran como mártires este en la iglesia primitiva ahora me mandaron una imagen no sé si oí ayer y decía la imagen antes perseguían a los cristianos por leer la biblia ya la han visto y luego dice ahora persiguen a los cristianos para que lean la biblia hay grande diferencia verdad y cuando estamos amando a Dios estudiamos y leemos la biblia oramos cantamos brincamos danzamos ahí en nuestra casa verdad porque le amamos servimos y señor que quieres que yo haga ve y predícale a tu vecino ahorita vengo señor vas y le predicas porque no te hizo caso pero obedeciste a Dios y estás contento estás contenta porque le estás amando pero hermanos vamos a ver todos los de libco vamos a salir a evangelizar ay pues ni que tenga su tiempo y luego que piensan que yo no trabajo y luego que se creen y así puras malas actitudes hermanos que es lo que hace falta pues que amemos a Dios y y y es y es en este contexto hermanos que dice el apóstol que los mandamientos no son gravosos cuando amamos a Dios es en este contexto si amamos a Dios se nos va a ser fácil obedecer al Señor y es en este contexto también en el versículo cuatro primera de Juan cinco cuatro porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe esta palabra vencer significa subyugar significa alcanzar la victoria prevalecer triunfar alcanzar la victoria prevalecer triunfar porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo si amamos a Dios vamos a vencer cualquier obstáculo que venga esta es la victoria que ha vencido al mundo y esta palabra victoria significa poder que hace la victoria posible que es lo que hace la victoria posible nuestra fe el creer en Jesús creer verdaderamente en Jesús trae una serie de condiciones a nuestra vida el problema de este versículo bueno no es que el versículo sea un problema sino que el problema es que muchos dicen ser cristianos y no lo son muchos dicen tener una fe genuina y no tienen una fe genuina pero los que realmente tenemos fe en Dios y tenemos fe en Jesús podemos vivir en victoria claro depende de que estemos siempre con el Señor permanezcamos en Él vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 31 siempre vamos vamos a tener obstáculos vamos a tener pruebas dificultades pero si nosotros amamos a Dios si nosotros creemos en Jesús si tenemos fe en Jesús vamos a vencer hermanos el Señor no nos concibe como derrotados nos concibe como vencedores Él le dijo a sus discípulos en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo o sea podemos tener la certeza de vivir en victoria cuando estamos haciendo su voluntad versículo 31 Romanos 8 31 listos dice que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros no hay poder que pueda afectar nuestra fe quizás nos maten verdad o quizás hagan cosas con nosotros pero nuestra fe va a estar intacta versículo 32 el que no es catimón y a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica si tú estás andando en el amor de Dios no tienes que tener temor de las acusaciones no tienes que tener temor tú estás en la conciencia de que lo estás haciendo para Dios de que estás viviendo para Dios si en tu trabajo te levantan una acusación y tú estás actuando correctamente que vas a temer no tengas temor si te levantan calumnias tienes que amar a la persona y no tener temor pues Dios está con nosotros estamos obedeciéndole quien es el que condenará alguien te puede condenar nadie Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros quien nos separará del amor de Cristo y miren aquí quiero resaltar la palabra amor porque ese es el tema quien nos separará del amor de Cristo si tú amas al Señor quien te va a separar tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada nada nos puede separar del amor del Señor como está escrito por causa de ti somos muertos todo el día somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados pero a veces el hermanito te hace una cara de fuchi y ya no quieres venir a la iglesia o sea como está tu fe como está tu fe como está mi fe nosotros Dios nos ha llamado para que venzamos las adversidades el pecado todo lo que pueda venir a nuestra vida pero tenemos que vivir pegado al Señor llenarnos de su amor tener una fe sólida fuerte por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios de su amor por eso es que nosotros tenemos que vivir amando a Dios debemos de vivir que nada nos separe de su amor ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro quien es vamos a regresar vamos a regresar a primera de Juan 5 5 y aquí vamos a terminar quien es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios yo te pregunto tu crees en Jesús crees en su palabra crees en todo lo que el ha dicho creer significa vivir para el miren no le demos importancia tanto a nuestros sentimientos a nuestras emociones sino a lo que Jesús es sino a lo que Jesús hizo sino a lo que Jesús dijo no a lo porque si yo si tú le empiezas a dar cabida a tus emociones a tus pensamientos y no te aferras a la palabra de Dios cualquier cosa te puede tumbar así que nosotros somos más que vencedores hermanos todos los hijos de Dios verdad y ahí en Apocalipsis capítulo 2 no lo busque pero capítulo 2 y 3 cuando el Señor le habla a las iglesias dice al que venciere al que venciere al que venciere al que venciere pero vamos a leer Apocalipsis 12 10 y aquí terminamos Apocalipsis 12 capítulo 12 versículo 10 hay muchas cosas que te quieren desviar pero no dejes que esas cosas te desvíen permanezcamos en el Señor entonces oí una gran voz en el cielo versículo 10 Apocalipsis 12 10 entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los los acusaba delante de nuestro Dios día y noche versículo 11 y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte y en el libro de Hebreos dice que nosotros lo hemos resistido hasta la muerte combatiendo contra el pecado pero como hijos de Dios hermanos como personas que tenemos fe nuestra fe puesta en Jesús como personas que amamos a Dios podemos vencer no hay algo que no 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 podamos vencer nada nos puede separar del amor de Cristo nada nada ¿por qué? porque somos hijos de Dios tenemos una nueva somos una nueva criatura tenemos el Espíritu Santo ¿cuántas cosas Dios no nos ha dado? el Señor está en nuestro corazón mayor dice ¿se acuerdan ustedes que en esta carta también estudiamos porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo? entonces la carta de primera de Juan pues vemos muchos peligros peligros de falsos cristos falsos hermanos el apóstol le escribió y dijo no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo todo eso viene en esta carta pero él concluye diciendo somos más que vencedores si tenemos muchos peligros si tenemos muchas cosas adversas a nuestra fe el camino no es fácil el camino es angosto pero si tú amas a Dios pero si tú te aferras al Señor si crees en Jesús somos más que vencedores esta es la victoria que ha vencido al mundo o sea el mundo te va a querer atrapar pero esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe amén oremos hermanos Señor te damos gracias Señor porque nos has dado la victoria tu palabra dice que no temeremos a 10 millares de gentes que pusieran en sitio contra nosotros aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado gracias Señor porque tú no eres como los demás dioses de esta tierra tú eres un Dios todopoderoso capaz de darnos la victoria en medio de cualquier situación que tú estás con nosotros gracias mi Dios no permita Señor ayúdanos danos de tu gracia Señor que podamos vencer siempre si alguno está débil en la fe Señor fortalécelo dale de tu gracia de tu favor porque tú nos has hecho más que vencedores en el nombre de Jesús Señor Amén que te hagan de tu gracia